Hola a las dos A que te vaya a preguntar Ah, ok, ok Sí, a ver Este, ¿cómo fue que llegaste aquí a Descarga 2013? Bueno, Descarga 2013 tuve la oportunidad que me invitaran de parte de Telemundo, de Mundos, me hicieron la invitación y yo encantado porque pues dije Es un evento al que va mucha gente, es un evento muy familiar, un evento de día, son Yo veo varias cosas, ¿no? Pues digo, ah, no, pues aquí está suave el evento, un lugar muy bonito, mucha producción muy bonita, el escenario y todo Pues cómo no va a aceptar uno, aparte que, ¿qué es lo que nos gusta hacer? Pues hay que hacerlo ¿Y cómo te gusta aquí Los Ángeles, visitar aquí Los Ángeles? Fíjate que yo tengo ya casi, voy para cuatro años ya que radico en Los Ángeles, ya es mi casa aquí, yo creo que ya aquí me quedo Ojalá y encuentre aquí una estabilidad para sentirme bien y quedarme a vivir aquí porque aquí es donde empecé mi carrera ya en otro nivel Y pues aquí es donde están las oportunidades, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿para qué me devuelvo? Si puedo ir y venir a mi tierra, voy cada ratito ahí a México y cada, cada que puedo, pero pues ahorita estoy aquí en Los Ángeles ¿Y cómo te gusta la comida mexicana de aquí de Los Ángeles? Ah, no, 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 yo ya tengo mis lugarcitos ahí contados con esta mano donde voy y cómo hace cuenta que estás en México Cuéntame un poquito, acabas de bajar del escenario, ¿cómo recibiste esa energía de toda la gente? No, 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 yo gracias, yo volteaba el cielo y decía gracias, Dios mío, gracias, gracias, tienes tantas bendiciones Me sorprende, yo soy un artista de dos canciones apenas, tengo dos canciones que han salido en la radio Y ver que la gente de esa manera te grita, de esa manera te quieren tocar, abrazar, saludar, que vienen con cartelones Digo, wow, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es el poder de la televisión? ¿Cómo es el poder de la radio? ¿Cómo nos ayuda a nosotros? Entonces, de ustedes, los medios, eso es lo importante y lo bonito que se siente que te griten, que te quieran ver Claro, y bueno, platícanos del siguiente proyecto que sabemos que vas a estar en Mira a Quién Baila En Mira a Quién Baila voy a estar ahí bailando, como siempre lo he dicho y lo recalco y lo quería recalcar Yo no soy bailarín, yo no soy bailarín, yo soy cantante, pero pues las oportunidades se agarran con las dos manos Y no se deben dejar ir, entonces nos dieron la oportunidad de estar en el programa y bueno, vamos a ir a representar bien a nuestra gente ¿Ya sabes qué fundación van a...? No, no, todavía no sé, pero a mí me gustaría en caso de que yo tuviera la oportunidad de apoyar a una fundación que sea dedicada para niños Si hay niños abandonados o algo por ahí que vaya por los niños ¿Y como buen sonorense, la machaca? La machaca, la tengo en la casa, siempre que voy a Armosillo me traigo mínimo unos tres paquetes de machaca Es que somos carnívoros allá en Sonora, comemos carne diariamente, entonces me tengo que traerle eso para que no se me olvide mi tierra de hoy Claro, ¿han pensado como sonorenses, como estaban los otros compañeros, los nuevos talentos que también participaron el día de hoy ¿Como sonorenses han pensado hacer algo juntos? Sí, sí, sincero, no tenía la oportunidad yo de conocer ni a Régulo que a Adriel, que son los sonorenses porque están ahí No tenía la oportunidad de conocerlos, hoy los conocí, obviamente sí había escuchado de ellos y de su música, pero no los conocía Y ahora pues hay que, ahora que ya se dio la amistad ahí, que nos saludamos, pues hay que hacer algo para dejarle tan alto nuestra tierra también Para que vean que en Sonora también se canta banda y ahí crecemos con la banda también como Sinaloa Claro que sí, a mí me da gusto en lo personal verte como fans que éramos del Valle Elizalde Son dos personas totalmente diferentes con su propio estilo Pero la verdad que para Sonora es un orgullo tenerte siguiendo, no los pasos del Valle porque eran totalmente diferentes Pero tu carisma, tu sencillez, tu entrega, lo que te gusta hacer, que es la música, que es cantar, que es entregarte ¿Pensaste cuando estabas allá en Sonora alguna vez de decir, yo voy a estar arriba? Claro, te soy sincero, yo siempre lo pensé, por eso siempre he sido tan terco Porque yo quiero lograr mis sueños, quiero lograr lo que yo me he propuesto Y pues mencionando lo del Valle, es un artista que yo miraba mucho, un artista muy querido por la gente de México, Estados Unidos Yo no tengo la fortuna todavía de estar fuerte en México Pero me gustaría algún día que me recibieran igual en Sonora como recibieron a Valentín, a Sergio Vega Toda esa gente que ha sido la que han puesto en alto el nombre de Sonora Entonces, esperemos también algún día ser, pero no, no, eso que me comentas De que somos personas diferentes, pero como somos de Sonora, pues por eso lo comentas Claro que sí, ahora, ¿cómo te diré? Como paisanos, ¿tienes alguna gira próximo a ir a Sonora dentro de tu gira? Tengo una promesa conmigo mismo, tengo una promesa que yo no me paro en Sonora Hasta que no vaya yo, primeramente Dios, ojalá se me cumpla Por primera vez al Palenque de Hermosillo de Llanarro Si no voy a ir a Llanarro, no voy a ir a ningún otro lado más Es una promesa que tengo mío desde hace 5 o 6 años Entonces, ni a ver un artista ni nada, o sea, no me paro en el Palenque Hasta que no sea yo el que esté parado en el Palenque de Llanarro Entonces, esperemos algún día... Ese es un aviso para la gente de Sonora, paisanos Ojalá, ojalá O sea, hacerles llegar que te inviten a... Sí, no, pero todavía no, todavía no es el tiempo Creo que falta todavía un tiempo para llegar ahí Vas a pasos agigantados y te ves muy firme en el... Traes muy firme los pies en la tierra Y eso es lo importante Que yo te acabo de ver en el escenario Tengo... Soy sincera No lo había... No te había visto en otro escenario Y hoy yo acabo de ver Digo, no O sea, la chispa, la gente Muchos son los cantantes Pero pocos tienen la atracción de la gente Y tú lo tienes Tú tienes el tariento Tienes el carisma Tienes el instrumento vocal Gracias Que la verdad, muy, muy bien Felicidades Mejor que Dios te bendiga siempre Gracias, gracias Que sigas manteniendo tus pies muy firmes Aquí sobre la tierra Y esperamos Y estar aquí viéndote en un concierto En el Hamby Teatro de aquí de Halle Gracias, gracias Tengo entendido que es la hora de tumbar A lo mejor ya no me toca Ya no me toca aquí Porque van a tumbar el Gibson Fue donde yo canté con Vicente Y ahora pues ojalá algún día También venida a loquía Hay muchos escenarios muy importantes Pero gracias por tus palabras Y bueno A la gente Primeramente agradecidos a ellos Sin ellos No hay nada para nadie Con el proyecto de Mira Quién Baila ¿Cómo te sientes? Pues mira, sí estoy un poco nervioso Porque les soy sincero Es algo que puede ser confuso Para la gente De repente Apenas me van conociendo Apenas un artista nuevo Y que de repente Digan Este loco ya anda bailando Y que no era cantante Pues la gente de repente Tiende a ser un poquito Así como que no entiende Se confunden pues Entonces Si es peligroso Así lo siento yo Pero bueno Como dije ahorita Las oportunidades Se agarran Y no hay que soltarlas Y bueno Ojalá la gente No se confunda O a lo mejor Yo me estoy equivocando Y la gente puede decir Ah mira este también baila O también Le hace loco O también Aparte de cantar También le puede llegar A ser algo Entonces bueno Ahí andamos En lo que sí Yo no voy a quedarle mal A mi gente Esto estoy bien seguro Y a poner en alto Y anda le va Y le toma una vida Eso es un bailecito Vamos a mejorar Mira quien baila Anda Mucha suerte Mira que baila Dicen que vas a ganar Tú ya ¿Quién dice? Eso en el internet Ah pues que sigan diciendo Pero ojalá no la quede mal Tampoco Gracias Gracias pues Un saludo para no también